Ok, vamos a hablar de la casa. Las partes de la casa. Aquí está la chimenea. La chimenea es roja. El techo. El techo es marrón. La pared es amarilla. La ventana es pequeña. El piso está abajo. La puerta es blanca. Las escaleras son las partes de la casa. Aquí está nuestra casa. Mira. Dentro de la casa está el piso. Este es el techo. Aquí tenemos una puerta roja con plantas y escaleras. Aquí está una ventana anaranjada con cortinas azules. Y atrás es una ventana muy grande y otra ventana negra. Yo soy una casa con un piso y un techo de cuatro paredes. He sido hecha. Abre la puerta. Mira por la ventana. Sube las escaleras. Yo soy una casa. Adiós. Adiós.